Soy Majo Ligia. Desde aquí, de las Guaringas de Huancabamba, voy a realizar un trabajo muy fuerte a una persona muy conocida, pública, que por supuesto no voy a decir su nombre. Es una persona con un alto puesto acá en el Perú. Es un grupo de personas que se han reunido y me han invitado para que yo los vea, yo los trabaje, yo los limpie. Es un trabajo tapado. Desde acá, desde las Guaringas de Huancabamba, Majo Ligia te ofrece su servicio. Hago todo tipo de trabajos. Trabajos pactados, de amarres de amor, compactados sobre todo. Trabajos de separación, de leo el tarot a precisión. Desde acá, desde las Guaringas de Huancabamba, te saluda Majo Ligia. Contáctate conmigo. Llámame por videollamada. Hay personas que están suplantando mi nombre y se hacen pasar por mí, cogen mis fotos, se hacen Facebook, páginas. No, exigen la videollamada. Yo, Majo Ligia, doy la cara. Desde acá, desde las Guaringas de Huancabamba, para servir. Gracias. 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 Gracias.